Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de chavis74.com.es. Hoy es domingo día 19 de noviembre de 2016 y bueno, quiero contaros mi experiencia con Asterix Chivo. Es una distribución que nos permite para los que tengamos teléfonos Cisco con el protocolo nativo FCCCP, poderlos utilizar con este Asterix y de una forma muy gráfica y sin tener que hacer muchas complicaciones, ya que todo se configura vía web. Esto es ideal para gente que se quiere iniciar en el mundo de estos teléfonos tan complicados en la telefonía de voz IP. Lo más fácil, ya os avanzo, es cambiar a protocolo SIP y entonces lo ponemos en cualquier Asterix y ya ha funcionado. Este otro método que os estoy contando, hay que tener la versión 9 del protocolo SCCP. Esto se carga a través de, bueno, vamos a la página web de cisco.com, creamos una cuenta gratuita y luego buscamos en soporte, download, ponemos 79.61 por ejemplo, si tenemos este teléfono, o 79.60 o el teléfono modelo que tengamos y entonces nos bajamos el último firmware que haya, el de versión 9.00. En la web de Chivo, en la documentación pone que funciona a partir de la 9.4 y, bueno, teniendo en cuenta que esta distribución de Asterix ya lleva implementada Asterix 13, pues bueno, no sé si es que lleva otro tipo de módulo de Chan SCCP, que este módulo en la versión 4.2.3 yo lo he utilizado con FreePBX y he conseguido mejores resultados que con Chivo. La experiencia que os voy a decir de Chivo es que es bastante complejo y eso que es todo gráficamente y también pues no entiendo por qué cuando yo entro en los plugins, porque para bajar los frameworks de Cisco entramos ahí y elegimos el plugin de Cisco, también he visto que hay para teléfonos a valla, esto no lo he podido probar, pero en el caso de los Cisco, pues viene el SCP-94, entonces entiendo que en la página web de Cisco me tengo que instalar primero este protocolo SCP y que sea la versión 9.4. Desde ahí ya, bueno, he cogido, hay unos dentro de la pestaña PBX, hay pues para crear los usuarios, el procedimiento en realidad es, primero generamos una cuenta SIP, luego dentro de la cuenta SIP solo sirve, entiendo yo que será para loginar al usuario, porque este Asterix Chivo sí que te genera usuarios aleatorios y contraseñas aleatorias que la verdad es bastante más complejo que nos puedan romper la seguridad en una centralita, ya sabemos que una centralita de voz IP, si nosotros ponemos cuatro dígitos de extensiones y cuatro letras o cuatro números de contraseña, va a ser la centralita más insegura que haya y que nos pueden hackear muy rápidamente, ¿no? El caso es que esto está pensado, son combinaciones de letras de nombre de usuario y contraseñas aleatorias, no se pueden cambiar por lo que he estado mirando y esto se le asigna a una numeración que va a ser una extensión de la centralita. Luego el teléfono tiene que tener pues una IP, ¿vale? Y una MAC, eso se lo introducimos dentro de... era esto en... en DeVices, ¿vale? Entonces nosotros lo asignamos así y digamos que hace un auto... un autoprovisionamiento. Esta centralita de archivo también tiene un DHCP propio para poder dar IPs en el caso de que no tengamos servidor DHCP. A todo ello hay que tener un servidor DHCP porque ahí es donde se van a realizar los cambios entre el teléfono y los datos que le vayamos configurando, ¿no? Ya os digo que a mí no me ha funcionado bien este método, ¿no? Bueno, he creado todo, el usuario, el número de extensión, lo he asignado al usuario y este usuario al final está adjuntado al teléfono. Si esto todo va bien, dentro de DeVices, la bola amarilla se tiene que convertir en verde porque ya se ha registrado. A mí de la bola amarilla no ha pasado. Entonces, ¿qué he hecho? Para comprobar que si había un fallo técnico en el teléfono, he cogido... he quitado la versión SCCP 9 e instalado la 854S, me parece que es, la última que había de la versión 8 porque leí en su día que la versión SCCP 9 daba problemas al registrarse con Asterix. Entonces, no sé por qué Chivo pide que que funcionen con este protocolo, debe ser otro módulo distinto de SCCP y... no sé, es otro procedimiento, no el caso, pero con el SCCP, el módulo este que está en una página web que pondré en las notas del programa para que se pueda descargar, incluso con FreePBX que utiliza acentos, podemos hacer, instalar Git, lo clonamos y bueno, desde ahí ya podemos instalar el módulo y bueno, detecta si es versión de 64 bits el FreePBX, entonces ya te lo pone los módulos a la librería de 64 bits. Esto se carga, bueno, hay que reiniciar Asterix, reiniciamos o reiniciamos el ordenador. Y en este caso, pues, se carga el módulo a través de lo que le hemos dicho, el Channesscp dentro del modules.conf. Allí cargamos este módulo, le decimos load, channesscp.so y hay que descargar, hay que poner no load igual a Shiny, S-H-I-N-K, me parece que era una cosa así, entonces ese no hay que cargarlo y cuando tengamos esto, bueno, el teléfono como ya tiene la versión 854S, lo he puesto en el FreePBX y directamente pues ya se ha registrado bien, ¿no? Sí que al principio me ha dado un Reject de IP no autorizada y tal, pero bueno, le he asignado la línea al teléfono, una línea nueva y tal, todo esto se configura dentro de etc.sterix.scp.conf, ¿vale? Ahí le damos todos los parámetros que queremos al teléfono y configuramos incluso los botones, es súper rápido porque este módulo cada vez que lo guardamos dentro de asterix se crea en FreePBX una carpeta que se llama tfpboot y ahí están los archivos donde se configuran el teléfono. Cada vez que hacemos un cambio en el scp.conf se replica al teléfono, tanto si son extensiones o lo que sea y todo de forma muy rápida ya que estamos trabajando en modo local. Entonces mi experiencia en Chivo ha sido que por lo menos batallaré un poco más, pero a día de hoy por mucho que sea gráfico a veces va más bien que sea un poco más rudimentario la instalación de este módulo ya que es algo especial, no es lo más lógico tener una centralita asterix que utiliza protocolo SIP y que la hagamos trabajar con protocolo nativo de Cisco, ¿no? Es algo un poco raro, pero sí que es verdad que el protocolo Cisco, las llamadas, lo que es el marcado es mucho más rápido y nada, que es que no acabas de pulsar, ya te está sonando la extensión o el número de teléfono, o sea que por eso lo deben llamar protocolo flaco porque directamente lo que va es a timbrar el teléfono y se ha acabado. Entonces, bueno, entonces concluyendo un poco, Chivo 0, FreePBX 1. Esta es la conclusión que he llegado porque supongo que también será que llevo también más tiempo trabajando con este tipo de asterix, esta distribución de FreePBX, aunque mucha gente me dice, ostras, Elastics está muy bien, sí y tal. Bueno, me gusta tener las cosas separadas y por ejemplo, ahora estoy batallando un poco con A2 Billing para poder, pues eso, facturar las extensiones, saber qué llama y tal y poder dar servicios, por ejemplo, de facturación, una cosa así. OpenShips es otra distribución que, bueno, es un servidor también de voz IP, bastante interesante y bueno, todavía no me he metido en el tema, pero seguramente que lo probaré y a ver qué resultados obtengo de esto, ¿no? Bueno, como ya os digo, mi experiencia es más por FreePBX y Asterix que en Chivo. Así que, bueno, espero poder sacarle mayor rendimiento porque sí que me ha gustado que las configuraciones de las troncales en modo gráfico es muy fácil, cualquier usuario puede entrar ahí, pero hay que entender primero la mecánica de cómo funciona esta nueva distribución de Asterix y sí, digamos que el aspecto gráfico ha ganado mucho, ¿vale? Si lo comparamos con FreePBX en las primeras versiones, en la versión 11, era espantoso los cuadros y todo tal como estaba, ¿no? Parecía un poco viejo. En la nueva versión de FreePBX vemos ya que el diseño es un poco más, más bonito, ¿no? De rectángulos con otro un poco más grandes, supongo que también para el tema táctil, ¿no? Que puedas gestionar la centralita a través de cualquier tablet, teléfono, lo que sea. Y bueno, como ya os digo, de momento no he podido con Chibu que me funcione este sistema. Sí que me gusta cómo está diseñada esta centralita, pero tiene una curva de aprendizaje un poco complicada si es que nos queremos meter en el mundillo de las centralitas de Vocipe. El paso sí que es como comparar, no sé, dos distintos sistemas operativos. A lo mejor tú vienes de Windows y te metes en Linux y dices, ostras, ¿cómo funciona todo esto? Tienes que aprender unos cuantos comandos ya que la experiencia que puedas tener en Windows no es la misma en Linux, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo con esta centralita de archivo. Así que, bueno, más adelante veré a ver cómo funciona todo y si logro hacer registrar el teléfono Cisco con el protocolo FCP y a ver qué tal va todo. Así que nada más, nos vemos en un próximo episodio de chavis74.com.es y ya sabéis que también me podéis encontrar en Twitter como arroba powerboss74. Un saludo y hasta el próximo episodio.